La Fórmula no es un deporte en el que empujar los límites de la tecnología, y ese año es parte de su ADN. Se distingue de muchos otros deportes de motor monoplasa al permitir que los equipos presenten sus propias soluciones a los límites de las regulaciones, en un intento de crear los autos más rápidos en la grilla y en el mundo, pero permitir la innovación simple no es una situación en la que todos ganan, y los que manejan el deporte a veces deben rechazar los avances e inspiración ajustando o reescribiendo las reglas. Esto se convierte en algo molesto para muchos fans, pero las reglas no se cambian sin motivo. Es justo decir que no todos los ajustes a las reglas son la mejor opción posible que tiene el resultado más deseado porque es difícil. Entonces, ¿cómo podemos mantener a la Fórmula uno, el pináculo de la tecnología, premiando la tecnología al diseño mientras manejamos los problemas de innovación, como los costos fuera de control, las carreras silenciosas y los riesgos de seguridad inaceptables? La respuesta es más complicada de lo que parece, y mucha gente puede pensar. Simplemente deja que los ingenieros se suelten y hagan los mejores autos posibles. O incluso se detener una tecnología ridículamente complicada y unir todos los viejos tiempos de las carreras. Son muy buenas razones por las cuales estas dos líneas de pensamiento conducen a problemas, mientras que la parte de formulación de la Fórmula uno técnicamente representa las reglas a las que deben adherirse. Va más allá de que la Fórmula uno es un concepto que representa las visiones de valores y el carácter. Quiere ser el automovilismo que impulsa la innovación tecnológica y produce algunos de los autos más rápidos del mundo. Es una plataforma para que los mejores conductores se enfrenten y ofrecen una clase mundial que millones quieren ver. Hace unas semanas, Porsche modificó su viejo autodeportivo más allá de las reglas de la serie en la que competía. Al hacerlo, el auto pudo batir el récord de vueltas que anteriormente tenían Fórmula uno regulado. Hace un par de semanas, la Fórmula uno botó nuevas reglas que simplificaron parte de su aerodinámica. Probablemente para hacer que el auto sea más lento al tiempo que aumenta la efectividad de su DRS. Son medios más artificiales que promueven adelantamiento. Entonces, este tipo de cosas comienzan a frustrar a la comunidad. ¿Por qué obstaculizamos? Cuando literalmente podemos ver lo que es posible si das a los ingenieros libertad. Comencemos con las limitaciones. Hay un límite obvio con el conocimiento. Probablemente podríamos hacer autos que sean demasiado rápidos para los humanos. Con las llantas aero y mecánica correctos se podrían fabricar autos mágicos que vayan tan rápido que los humanos podrían desmayarse de las fuerzas. Incluso si le diéramos a los conductores trajes especiales. Pero incluso entonces los autos se han vuelto inadecuados para muchos de los circuitos a correr. Los autos más rápidos necesitan mucho más y mejor diseño. Mejores áreas de runoff y mejor tecnología de barrera. Que muchos circuitos actualmente no tienen. Adiós Mónaco y Singapur de inmediato. Adiós Espa y Monza. Incluso si descontamos la seguridad del conductor. Todavía tenemos que tener en cuenta los marsals y espectadores. Otro límite es el gasto. Los equipos de gran presupuesto pueden avanzar mucho más y en más direcciones que los equipos privados de bajo presupuesto. La innovación sin restricciones pondrá a los más pequeños en riesgo de ser ridículamente poco competitivos. Aunque podrían decir que si no están a la altura no se queden. También necesitarán números saludables de equipos para que el deporte sea realmente un deporte. Y para que haya competición y diversión. Veremos más de costos un poco más tarde. También tenemos la tecnología para automatizar mucho de lo que hace el piloto. Vimos los inicios de esto cuando el control de lanzamiento y el de tracción se permitieron en la fórmula 1 pero la computadora podía ayudar con el frenado. El cambio de dirección, maniobrado. Cambio de modo de motor. Configuraciones óptimas, etc. En este momento controlamos esto al tener un acero estandarizado. Una restricción que creo que todos estamos de acuerdo en que es lo mejor. Ya que los conductores deben tener el máximo control sobre su auto. Así que esperamos estar de acuerdo en que existen límites obvios para permitir el desarrollo libre y sin restricciones. Veamos lo que sucede en el mundo real. Veamos la evolución tecnológica. Las reglas de fórmula no se elaboran con las mejores intenciones y sé que pueden estar en desacuerdo. Pero si vamos con el beneficio de la duda y digamos si. Las reglas se elaboran con la mejor intención. Simplifiquemos esto y digamos que fórmula no quiere mantener su identidad central maximizando ciertos criterios. La velocidad, la capacidad de innovar, el estilo y el entretenimiento que se presenta en forma de buenas carreras. Mientras que la fórmula no intenta maximizar estas partes del deporte. Tiene que hacerlo mientras mantiene la seguridad, los costos y la accesibilidad que pueden verse directamente afectados por la innovación descontrolada. Ahora, cuando se crea un conjunto de reglas, base con el conocimiento que tiene actualmente sobre el deporte y su tecnología. Pero a medida que la tecnología crece con investigación y desarrollo, el diseño de los autos puede alejar el foco de los valores que intentaste fomentar con tus reglas. Como una jirafa que le creció un cuello ridículamente largo, en el juego de cual caballo tiene la mayor cantidad de hojas. Los autos de fórmula no comenzarán a alejarse de su primer año de interpretación de las reglas. A medida que se descubren nuevas soluciones de ingeniería en la investigación, descubren nuevas direcciones en el desarrollo para explorar. Los equipos encontrarán soluciones y ideas que los creadores de reglas nunca imaginaron. Como en la película Baddy, donde se permitió un perro en el equipo de baloncesto porque nadie ha pensado en incluir las reglas solo para humanos. En el periodo intermedio de la fórmula uno, la innovación condujo a soluciones interesantes que son relevantes hoy en día, como la fibra de carbono de enfriamiento de las alas laterales para la aerodinamia del cuerpo. También tienen cosas extrañas como autos de seis ruedas, alas ridículas, altura de conducción controlable y alerones del infierno. A algunos les gustan los resultados extraños de la competencia, y otros los odiaron por su torpezo. En términos de mantener la fórmula uno elegante y sexy, algunos de los fragmentos más absurdos de carrocería han sido prohibidos puramente por motivos estéticos. Pero ¿por qué más querrías innovar? Una de las razones citadas a menudo es la seguridad. Estamos recibiendo mensajes ligeramente mezclados en este caso, estoy de acuerdo. En 2017 se introdujeron una serie de nuevos cambios en las reglas para hacer que los autos sean notablemente más rápidos. Pero la EFE tiende a moverse cada vez que ve que los autos van demasiado rápido. Esto es un problema para ellos, pero obviamente hay preocupaciones de seguridad razonables para no permitir que los autos sean muy rápidos. Como se dijo ya, los circuitos tienen límites en lo que pueden manejar. Pronto haré una inmersión completa en las áreas de Runoff. Pero créeme cuando digo que Hungaroring no podrá proteger un auto supersónico Bloodhound fuera de control. Pero hay preguntas que la EFE tiene que hacer cuando la velocidad del auto aumenta. ¿Qué sucede si el auto falla en la mitad de la esquina? ¿Qué sucede si los frenos fallan o el acelerador se atasca? ¿Qué sucede si un auto deshuesa a otro auto a toda velocidad puede despegar? ¿Qué pasa si despega? La respuesta a cualquiera de esas preguntas se podría provocar lesiones graves. Luego, la EFE tiene que proteger a los conductores, al personal de rastreo y a los espectadores. Ese es su trabajo, otra razón para frenar. Ahora es fácil ir a un mercado libre de capitalismo en esto y decir que los equipos decidan cuánto quieren gastar para ser los mejores, pero esto se sale de control muy rápidamente. Imaginemos que por alguna razón se obtuvieron grandes ganancias en el rendimiento de la suspensión al agregar un pequeño movimiento. Al descubrirlo, el equipo comienza a investigar y desarrollar en esta área. Gastan algo de dinero y obtienen algo de rendimiento en su primer año. El segundo año, gastan más dinero y obtienen un poco más de rendimiento el año siguiente. Están gastando más dinero para ganar una fracción más de rendimiento cada año, arrojando dinero al problema y las ganancias son minúsculas. Este es un caso en el que se están generando rendimientos decrecientes por la escalada de costos. Probablemente sea razonable evitar que los equipos arrojen cientos de miles de dólares o hacen refinar alguna buena tecnología en un grado ridículo. Y aquí es cuando se dice que la suspensión tiene que tener una determinada forma o estar dentro de ciertos parámetros. La innovación en este punto se ha hecho. Es solo un refinamiento a nivel absurdo y no es divertido, interesante o deportivo para los equipos masivos de gran presupuesto, para poder hacer refinamientos costosos pero pequeños en sus autos para superar a los otros equipos. Luego llegamos a las carreras. El mejor ejemplo aquí es uno de los mayores problemas que el grupo de técnicos aún está tratando de resolver después de más de una década. El problema del aire sucio. Ahora, explicado esto antes, la complicada aerodinámica del auto Fórmula no moderno, puede crear una tormenta de aire caótico detrás de los autos, de modo que un auto perseguido lucha por acercarse, no puede correr rueda a rueda, incluso si los conductores y los automóviles son más rápidos y más hábiles que los que están delante. Este es un problema donde la mayor innovación en aerodinámica lleva directamente al detrimento de las carreras reales, y es un problema invisible. Por lo tanto, la gente no ve que haya una conexión directa entre la carrocería elegante y sofisticada y las carreras profesionales, las complejidades del ala delantera, las paletas giratorias y los recortes en la carrocería, crean un campo de fuerza invisible que mantiene en distancia a los oponentes. Es una analogía, pero si pudiéramos verlo, estaríamos felices de prohibirlo. Si los autos arrastraron un abanico de clavos detrás, sería muy difícil para los contrincantes. Los fans pedirían que se prohíban los abanicos de clavos. No importa lo innovadores que sean, es una basura, pero esa analogía falla porque puedes quitar el abanico de clavos independientemente del resto del auto. El aire sucio es una historia diferente. El aire sucio es resultado del conocimiento. Hemos aprendido mucho sobre la manipulación del flujo de aire a lo largo de las décadas, el punto en el que estamos haciendo pequeñas variaciones en los contornos de las alas y el cuerpo para dar forma de energía y dirigirla exactamente a donde la necesitamos. Al principio se trataba de la carga aerodinámica, pero como vimos antes, ahora estamos creando vórtices donde energizamos capas específicas de aire que canalizamos a aires particulares, etc. Sabemos que queremos crear el aire y cómo hacerlo. No es un genio que podamos volver a poner en la botella. Mientras que el abanico de clavos no son subproducto de parte de la tecnología y pueden eliminarse fácilmente de forma independiente. El aire sucio es absolutamente intrínseco a todo lo que la aerodinámica están tratando de hacer. No quieren crear un gran rastro de aire sucio detrás. Pero eso es lo que sucede cuando se sobrealimentan una gran cantidad de vórtices y se mían por la carrocería. La gente no puede desaprender la necesidad de trabajar del aire de esa manera. Es demasiado ventajoso. Esta es una gran parte de la razón por la que realmente no hemos resuelto el problema en muchos años de saberlo y por qué nuestra mejor solución es aplicar un DRS en el ala para ayudar a aliviar algunos de los problemas. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Mientras que a menudo miramos otras series comunicar y formulados y decimos, uu, esta carrera es genial. ¿Por qué la fórmula uno no es así? Y en gran parte es porque en esta serie de especificaciones, básicamente todos tienen el mismo chasis y poca variación técnica. Puedes eliminar fácilmente problemas al diseñar todos los autos para que estén idénticamente libres de problemas. Sacamos lo que no te guste de todos los autos. No te gusta el aire sucio. Diseñamos autos que produzcan estelas mínimamente invasivas. Es simple cuando puedes controlar el diseño exacto de todos los autos. En fórmula uno, eso no está en su naturaleza. Quiere ser un cargo de cultivo para un diseño de vanguardia, pero siempre está persiguiendo los efectos secundarios negativos que lo acompañan rápidamente. Internet nos unió todos con las redes sociales y el contenido interactivo. Pero esto también dio lugar a hordas de Internet, horribles insultos y abusadores. Ahora no estamos seguros de cómo mantener los buenos fragmentos de Internet y deshacerse de los problemas de Trump al mismo tiempo. No podemos deshacer Internet y no podemos deshacer la leodinámica. Es por eso que tenemos muchas reglas muy extrañas y muy precisas que dictan la forma exacta en que la carrocería puede y no puede existir. Pesos y equilibrios exactos para partes del auto, pruebas de estrés, límites exactos sobre qué materiales pueden usarse y cómo pueden utilizarse. Todo tiene como objetivo tratar de enablar a los diseñadores a través de agujas más y más pequeñas con esperanza de que puedan dejar de producir efectos que sean malos para la Fórmula uno. Lo vimos con las narices de los autos. Cuando la EFE quiso bajar su altura, esto provocó golpes en la cabeza de pilotos en accidentes. Los diseñadores la querían alta. Entonces hicieron lo mínimo para cumplir con las reglas e hicieron los autos más feos posibles. Así que la EFE tuvo que ceder, como padres asediados de adolescentes, y darles instrucciones muy específicas sobre la forma de las narices. Y ahora todos se ven prácticamente iguales, aparte de las puntas. Aquí hay una idea. Con el aire sucio quizás podamos medir el efecto. Tal vez hay pruebas de túnel de viento que puedan hacerse para medir la perturbación detrás del auto. No sé cuán posible es eso, pero creo que sería mejor hacer un mandato sobre el efecto y luego tratar de escribir reglas que limiten la forma que los diseñadores le dan a su auto, con la esperanza de que el efecto negativo desaparezca. Así funcionan las pruebas de choque en cierto punto. A la EFE no le importa qué solución tiene para pasar la prueba de choque, solo necesita pasar. Y así saben que su auto es seguro en caso de accidente. Lo mismo con la flexibilidad de las alas. La EFE no quiere a las que se flexionen mucho. Entonces, literalmente, solo prueban la flexibilidad en lugar de tratar de exigir un diseño de ala que probablemente no se flexione. Es un campo complicado y tratar de crear regulaciones técnicas que sean efectivas y duraderas es un trabajo muy difícil. Es por eso que las reglas dos mil veintiuno tuvieron años y años en proceso y por eso que a veces obtenemos soluciones de curita como el DRS y el PAR. Mientras descubrimos cómo elaborar las reglas de una manera que permitan que la tecnología prospere pero mantenga vivo el espíritu de la Fórmula 1. ¡Gracias!